Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Diabla No son santo Pobre Diablo Pa, patra, pa, patra Ven pa'ca Muévelo Si, para, si, para Pedito Enamorado Dios Más de mi paso Mami Que paso No te diré un rato Pobrecito el Diablo Pobre Diablo Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Diablo No son santo Pobre Diablo Pa, patra, pa, patra Ven pa'ca Muévelo Si, para, si, para, si, para, para ¿Qué más quiere? En la vela y camioneta con una muñeca Ponte quieta, me pagan millones por la letra I need a Selena, who's that, nigga Latina With a accent, who just landed Without passports and the Spanish, so cheap Pobre diablo, diablo, pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, 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 no solo santo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, diablo, no solo santo Pobre diablo Pa, pa, tra, pa, pa, tra Ven pa'ca, pa'ca Muévelo Si, para, si, para, si, para ¿Qué más quiere? Más vida Ya tu sal Pobre deablo Pobre diablo